Bienvenido de nuevo al canal Periodismo del Corazón de España, últimas noticias era la entrevista más esperada de la semana en El Hormiguero, Rosalía. Y no defraudó, Rosalía no sólo revolucionó a todo el programa con su motomami, sino que no dudó en enfrentarse cara a cara con la calle, disfrazándose de reportera, aguantando las críticas y dejando una buena pullita para C. Tangana hay que ser muy valiente y tenerlos bien puesto para ser Rosalía, si Rosalía, la motomami, y no dudar en disfrazarse de reportera becaria, coger un micro y salir a la calle de la mano de El Hormiguero a preguntar a la gente por ti misma. Pues Rosalía que, como ya dijo, por mucha fama y por muy Rosalía que sea, sigue siendo la misma de siempre, se enfundó una peluca, unas lentillas y unas gafas, y se fue a la calle a preguntar qué opinaba la gente de ella misma y de su música. Encontró de todo, desde la mujer que calificó de aberración su música, pasando por aquí a quienes les parece mucho mejor y más guapo su novio, Rao Alejandro, hasta los que prefieren hacer Tangana o a la Rosalía de Malamente que a la Rosalía de Motomami. Hay que tener un par de ovarios, pues Rosalía no solo es que aceptara el reto de El Hormiguero, sino que regaló uno de los momentazos televisivos del año. Gracias a Jordi Molto, responsable de los vídeos que tantas lágrimas y tantas risas han arrancado en El Hormiguero, Rosalía se convirtió en una reportera becaria cuya labor era salir a la calle a preguntar qué le parecía a la gente esa tal Rosalía, qué les parecía su nuevo disco, Motomami, estrenado esta medianoche, y qué les gustaba más la Rosalía de ahora o la Rosalía de antes. La gran pregunta, pues su nuevo trabajo ha nacido con esa cuestión, ¿la Rosalía de Malamente o la Rosalía de Motomami? Motomami está hecho desde el cariño, desde las ganas de seguir experimentando y aunque utilizó códigos diferentes el lugar desde que está hecho es el mismo, el corazón. Me siento satisfecha y orgullosa después de tres años de trabajo, aseguró Rosalía a Pablo Motos, que reapareció por videollamada para no perderse la entrevista que tanto esperaba. Pues con ese mismo cariño, con esas mismas ganas, con esa inquietud por experimentar, pero sobre todo con una humildad que nunca esperas en alguien que acumula tanta fama y tanto éxito como Rosalía, salió a la calle con su peluca rubia. Y lo que se encontró no fue a lo mejor lo que se esperaba, pero no verías en Rosalía ni un mal gesto, ni una mala cara, solo sonrisa y mucho, mucho cariño. Porque Rosalía se encontró, por supuesto, con fans suyos, pero también con quien no entiende su música y con quien no dudó en decirle en su cara que le gusta más C. Tan gana que la Rosalía del Motomami, ¿y cuál fue su reacción? Pues Rosalía se echó para adelante y cuando escuchó como una chica le decía que ella prefería a C. Tan gana, que le gustaba mucho más, que a Rosalía antes le daba un 10, que ahora le da un 6,5, la Rosalía no solo le preguntó por el madrileño, mientras se comía una piruleta que le habían dado los mismos chavales, sino que con sorna y vacile las caras Juan, las caras siguió insistiendo. Y C. Tan gana, ¿qué? Preguntó la Rosalía reportera, a mí me gusta más C. Tan gana que Rosalía, respondía uno de los chicos, oye y el flamenco este que hace Rosalía, que un día es flamenco, otro es reggitón. Yo me hago un lío, siguió preguntando, el flamenco del rollo del principio, de malamente, fue brutal, respondió otra. Eso decían que no era flamenco, inquirió Rosalía, lanzando un mensajito para los que también la criticaron entonces. Pues yo digo que sí, que sí era flamenco, soltó la muchacha con un añadido inesperado. Y y o sí que he llegado a pensar que C. Tan gana se ha querido como copiar un poco de ese flamenquito. En un punto en que he dicho, puede ser, porque es verdad que ella empezó antes. Rosalía simplemente dijo un claro, tú dirás, pero el vacile, la puñita no fue una palabra, fue una cara, la cara que puso la cantante cuando escuchó C. Tan gana la ha copiado, la cara lo dijo todo, no hacía falta que dijera nada más. Pero no fue sólo atreverse a preguntar por C. Tan gana, con lo que hay detrás de esa pregunta, fue su actitud con todo el experimento. Pese a que hubo más críticas que halagos, Rosalía se lo pasó pirata haciendo de becaria y pudiendo escuchar de primera mano y cara a cara lo que la gente de todas las edades y de todas las categorías opinaban sobre ella. Le dio exactamente igual que calificaran su trabajo de aberración, que reconocieran que no la escuchaban, que dijeran que preferían a X o a Y, que aseguraran que no entendían su cambio, Rosalía sonreía, se divertía y no dudaba en abrazar a todos una vez descubierto el pastel. Estaba tan, tan, tan bien hecho que sólo un chico reconoció que debajo de la peluca estaba la Rosalía de verdad. Y pensarás, pues menuda chorrada, pues no sé dónde está la gracia. Pues ahora imagina que pones a cualquier otro famoso o artista de la talla y con la relevancia de Rosalía a hacer una cosa similar. ¿De verdad crees que lo iba a hacer con tanta humildad y encajando tan bien los golpes? Lo dudo. Tras la gracia, la pullita y el vacile lo que demostró el vídeo de Rosalía, la reportera más dicharachera fue que no miente, que cuando dice que ella sigue siendo la misma que antes de la fama, es que lo sigue siendo. Yo no me tomo muy en serio la fama, sigo haciendo las mismas cosas de antes. Hay cosas que no quiero que nunca cambien, volver a mi pueblo, volver a ver mis amigos, ir a por el pan, que me relaja muchísimo, le confesó a Pablo Motos cuando éste le preguntó por cómo gestiona el éxito y su fama. Porque es verdad que tal y como contó anoche, la Rosalía de ahora tiene poco tiempo libre, poco tiempo para volver a ser la Rosalía de antes. No tengo muchos días off, todos los días canto y entreno la voz y bailar dependiendo si tengo que preparar alguna actuación. Por ejemplo para el TikTok de esta noche para el estreno de Motomami he estado preparándolo un mes y medio con 4 o 5 horas diarias de ensayos de baile, explicó. Ser la misma de siempre sin poder serlo, los días libres no canto. Hago brownie, me voy con el coche o con la moto, llamo a mi hermana y la pincho. Hoy no he cantado, hoy me he levantado y he dicho, hoy se estrena Motomami, hoy no canto, hoy es el día de disfrutar. Vaya, si se la veía disfrutar, se nota cuando un invitado va a el hormiguero y va con ganas y va a disfrutar. Rosalía entró por la puerta y ya se le veían las ganas, tal vez era la emoción del inminente estreno de Motomami o, tal vez, como le señaló Nuria Roca, era el volver a estar en casa después de haber pasado dos años sin poder salir de Estados Unidos por la pandemia. De hecho, ha sido por culpa de la pandemia por la que hoy se estrena Motomami, con la pandemia he estado dos años en Estados Unidos, fuera de mi casa, alejada de mi familia, de mis amigos. Lo escribí teniéndoles presentes, echándoles de menos, sin la pandemia Motomami no hubiera salido así. Y la pregunta del millón, ¿qué es una Motomami? Pues la verdad que por las palabras de Rosalía una Motomami son todas las mujeres. Una Motomami duerme siempre sea verano o sea invierno sin pijama. Cada Motomami es como es, cada Motopapi es como es, si tú te sientes Motomami ya eres una Motomami. Yo me siento Motomami porque mi madre es una Motomami, mi abuela es una Motomami y la madre de mi abuela era una Motomami. Es energía femenina y fuerza, de esto, no había ninguna duda, y aunque la crítica especializada está alabando y subiendo a los altares el nuevo trabajo de Rosalía, el público no está tan al unísono como estuvo con Malamente. Rosalía ha experimentado, se ha salido del registro con el que se presentó al mundo y ha buscado nuevos sonidos, nuevas letras, nuevas sensaciones. ¿Cómo haces las letras de tus canciones? Te pones delante de un folio en blanco, te lo fumas, le preguntó Pablo Motos con toda la intención siendo consciente de esas críticas sobre las letras de su nuevo trabajo. Rosalía respondió sin reparo, yo no fumo, esta voz de colibrí no lo aguantaría. Depende de la canción, algunas las tengo empezadas en el móvil y luego las continúo, otras veces con papel. Creo que las mejores me salen tumbada en la cama, ella asegura que Motomami salió del corazón como salió Augurio, pero aparte del público le está costando ese cambio, esas nuevas letras, ese nuevo estilo que se sale de lo que tal vez se esperaba, pero que aún costando entenderlo es muy difícil que no enganche. Rosalía sabe que es producto, pero intenta que su esencia, su ser no se pierda en todo ese maremaño de fama a borbotones. Una esencia que no solo pasa por disfrazarse y enfrentarse a sus fans y a sus haters, sino que pasa por quitarse en directo un zapato, plantar un pie encima de la mesa y mostrar el tatuaje que para ella es más importante, una doble R, la doble R de Rosalía y Rao Alejandro. En eso no quiso ni entrar. Risas, tal vez sea por ello que si Nuria Roca le pide que le enseñe los pasos básicos de Chicken Teriyaki, Rosalía no solo le dice un sí rotundo sin que hace que se levanten de su asiento desde Jorge Salvador, pasando por Pablo Motos desde casa, hasta Marron. Les coloca a su alrededor, les pone frente a la cámara y les hace que sigan los pasos que los hagan el ridículo o no lo hagan. Y se la ve disfrutar, y se la ve que allá por donde pasa lo arrasa todo con esa energía de la que hablaba Nuria Roca al principio del programa. Un torbellino que esperas, pero que aún así sorprende, porque Rosalía no es la típica famosa inalcanzable y estirada, Rosalía en las distancias cortas debe ser una más del común de los mortales. Y a ella le gusta, y creo que ella es lo que intenta mantener sí o sí. Siempre hago lo que nace del corazón, pero este disco es el que más me ha costado por las circunstancias y que además, he colaborado con gente que admiro mucho y he crecido mucho como escritora y productora. Esto es Motomami para Rosalía, esta es Rosalía, esta es la chica que igual vacila a C. Tangana caracterizada de becaria que se saca un pie, que pone a todo el hormiguero a bailar, que se ríe hasta de su propia sombra. La Rosalía, ¿cuáles son sus pensamientos sobre esta noticia de última hora? Por favor, dale me gusta y comenta tu opinión para que podamos discutir. No olvides presionar la campanita para seguir y actualizar muchas noticias interesantes. Adiós y nos vemos en los... ¡Gracias!